Y estamos otra vez con José Vicente, director, CEO de Syncro aquí en Latinoamérica y México. Y vamos a continuar una entrevista que había quedado pendiente desde la vez pasada sobre qué Syncro, cómo... ya nos platicó cómo llegaron aquí a México, pero los planes que tienen de aquí, de este principio de año, de este semestre, y cómo vemos Syncro para fin de año y planes a futuro. Muy bien, pues bueno, como os dije la anterior vez, digamos en el 2012 ha sido la entrada de Syncro en México. Verdaderamente en este primer año el desarrollo que hemos tenido ha sido muy, muy importante y hemos estado ya pues captando la atención de grandes clientes corporativos, que son hoy en día clientes nuestros que están visitados de nuestra red social corporativa Syncro, la plataforma Syncro. Y digamos, en lo que hemos empezado del año, pues el desarrollo del negocio se va acelerando, cada vez más lo que estamos viendo es que el mercado mexicano es más maduro en entender los beneficios y las ventajas que aporta el negocio, la utilización de las redes sociales corporativas. Y nuestro plan para lo que resta de año es, primero de todo, seguir dando valor a todos los clientes que actualmente ya han confiado en nosotros y utilizan la red social corporativa, grandes corporaciones y también pymes mexicanas, y seguir avanzando en tener más clientes, en extendernos al mercado mexicano e ir consolidando nuestro liderazgo en el tema de Enterprise Social Business o redes sociales corporativas. Estoy viendo que Syncro va incorporando varios servicios a su sistema. Ahora vi que ya integraron HotSuite, ya lo integraron a Syncro, también esos servicios de nube para guardar cosas. Exacto, con Dropbox, con Bosnet, con SkyDrive, con Google Drive, sí, sí. O sea, el concepto de Syncro que es bastante revolucionario y único hoy en día a nivel de, digamos en el nicho de las redes sociales corporativas o de las plataformas colaborativas, es el concepto que Garnagroup ya ha designado como Business Aggregator. Es decir, Syncro lo que hace es dar un mundo de servicios, pero se integra con un mundo de servicios. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una empresa, pues las empresas tienen diversas iniciativas que ya están utilizando. Entonces lo que hace Syncro es ponerse por encima como la capa social e integrar y reusar y rentabilizar todas las inversiones que tenga el cliente en su infraestructura tecnológica y en su sistema de información. Entonces, en esa línea, pues nos estamos, y dentro del concepto de Business Aggregator, pues estamos sacando integraciones con todo lo que serían soluciones de file sharing management on cloud, como puede ser claramente Dropbox, Bosnet, Google Drive, SkyDrive, y también plataformas integradoras de redes sociales como puede ser HotSuite, que lo acabamos de lanzar. Y no solo eso, sino también nos integramos con todos los sistemas transaccionales que tenga el cliente, no importa la clase de RP que tenga, CRM, Business Intelligence, BPM, Content Management System, y por ende, la gran innovación es que incluso nos podemos integrar con otras plataformas de Enterprise Social Business que pueda tener grandes clientes corporativos en una parte de su empresa. Entonces, Syncro se está convirtiendo con su solución Syncro Plus en el gran integrador a través de la capa social de una corporación. ¿Cómo eligen ustedes a qué aplicaciones van a integrar a Syncro? ¿Por qué se los pide el cliente? ¿Por qué ustedes ven una demanda independientemente a las peticiones del cliente? Lo marca el mercado, o sea, porque el mercado va evolucionando, como estamos en permanente contacto con los clientes, los clientes ya también, porque nos van diciendo, digamos, las integraciones que le aportarían valor, eso rápidamente va a laboratorio, porque una cosa que yo creo que es diferencial de Syncro es su velocidad de captar las necesidades del cliente y automáticamente industrializar esa solución y ponerlo muy rápidamente en el producto estándar. Entonces, o bien el propio cliente corporativo nos orienta en su estrategia a nivel de sistemas de información e infraestructura tecnológica y también por una observación directa de las tendencias del mercado. ¿Integrar todas estas herramientas no causa un problema para la administración específicamente de Syncro con respecto a esas integraciones? No, porque la arquitectura de Syncro, al ser una arquitectura, como yo digo, siglo XXI, está bien pensada, tiene unos cimientos muy sólidos, muy modulares. Entonces, todo lo que estamos integrando claramente va con sistemas de interoperabilidad basados en APIs, web services, Java, que son capaces de interoperar y hacer que interoperen diversos sistemas. Entonces, los sistemas actuales también están muy preparados para hacer la interoperabilidad en sistemas. Entonces, si tú has hecho una buena base arquitectónica, la integración de servicios o plataformas es más posible, más rápida y más factible. Indudablemente tienes que haber hecho una arquitectura muy bien pensada de base, como tiene Syncro. Ahora, en cuanto a los sistemas de business intelligence, ¿cuáles son los que tienen? Bueno, tenemos integrados los estándares de mercado, es decir, los dominantes, ¿no? Como Business Object o como puede ser MicroStrategy, después tenemos diversos soluciones Business Intelligence on Cloud y nos adaptamos a cualquiera que, ya damos por estándar unos cuantos, pero me refiero que también nos estamos adaptando a los grandes dominadores de mercado, como puede ser Business Object o como puede ser MicroStrategy. Platicábamos en la entrevista pasada, ahora que venimos de trabajar con startups en Zacatecas, Syncro empezó como una startup. Sí, claro. Y como todas las empresas innovadoras del mundo, empezamos con una startup y después el crecimiento nos va considerando como una empresa en desarrollo y después vamos cogiendo un volumen a medida que nos globalizamos y nos internacionalizamos y ya pasamos a ser una empresa tecnológica global. Syncro, digamos, ya está en el paso de convertirse en una empresa tecnológica global debido a, en estos dos últimos años, el gran desarrollo internacional que estamos haciendo y fundamentalmente en el año 2012. Comenzar, ¿cómo fue que iniciaron? ¿Nos puedes contar la historia? Sí, digamos que, bueno, las ideas vinieron, como siempre, piensas una cosa, nos inspiramos más en el concepto de, bueno, de file sharing management cloud, es decir, tener información en la nube para que fácilmente se compartiera y a partir de ahí y por observación y por incorporación, digamos, de varios emprendedores y del CEO de la compañía actualmente, que es mi amigo y socio Luis Font, pues, bueno, se estuvo inspirando, nos estuvimos inspirando y visionando tendencias sociales que se estaban generando en ese momento en Silicon Valley y sobre todo que se estaban estandarizando en el mundo de las redes sociales en abierto. Entonces, lo que se hizo fue extrapolar ese paradigma que verdaderamente iba a estallar, iba a cambiar el paradigma social de las personas a nivel individual, en cómo las personas colaboran, cooperan, interaccionan, etc., transportar ese paradigma hacia el ámbito social, porque la reflexión era hacia el ámbito social empresarial, perdón. Entonces, porque el paradigma era muy claro, si las personas individualmente van a ser personas 2.0, es decir, que colaboran, cooperan, interaccionan, comparten de una forma interactiva, en cualquier hora, en cualquier lugar, por cualquier dispositivo, cualquier formato de información, y esas personas, de hecho, están trabajando dentro de las organizaciones, pues, ¿por qué no transformamos esas organizaciones en organizaciones o empresas 2.0? Y con esa visión, pues, empezó a desarrollar, a invertir en software, y bueno, así se estuvo casi tres años, y desde hace dos años y medio, pues, estamos comercializando Syncro en varios mercados internacionales. Ahora, ¿cómo permea la vida y el uso de Syncro y de estas tecnologías a José Vicente en su vida personal? Bueno, yo, como individualmente, soy un gran usuario, digamos, de las redes sociales, no de Facebook, porque nunca ha calado en mí, sí de Twitter, sí ahora mucho de Instagram, ¿vale? E indudablemente, en mi transacción empresarial, pues, estoy todo día conectado a Syncro, porque, digamos, todo el ecosistema social de Syncro estamos a través de nuestra propia red social corporativa. En este caso, sí que puedo decir que no se da el dicho en español que dice, en Casa del Río Cuchillo de Palo, es decir, no, en Syncro utilizamos nuestra propia plataforma colaborativa para optimizar la comunicación y colaboración de Syncro a nivel, digamos, global. Y, digamos, que estoy todo el día conectado a mi móvil, conectado con Syncro, utilizo el 90% de mi tiempo Syncro a través de la plataforma móvil, a través del iPhone o del iPad. Y, digamos, estoy a nivel profesional full conectado a redes sociales corporativas, en este caso, en plataforma Syncro, y en mi vida privada, pues, en plataformas abiertas, como puede ser Twitter o Instagram. ¿Y cómo es la adopción de las empresas a las que ustedes llegan en ambos niveles, tanto corporativo como personal? A ver, a nivel personal es imparable, es un hecho. Es decir, hay 30 millones de personas que utilizan una u otra red social en diversa intensidad, ¿no? Yo creo que el rol de las redes sociales en abierto es incuestionable y, además, está transformando, pues, la forma que las personas interaccionamos a nivel mundial, ¿no? Es decir, y a través de las redes sociales, como estás viendo, pues, se están haciendo verdaderas revoluciones, incluso sociales o políticas, ¿no? Y movilizaciones, digamos, sociales, mucho ahora en Europa, ¿no? Y mucho en España, ¿no? En mi país. Entonces, en el ámbito empresarial, indudablemente, en este último año, yo lo que noto es que las empresas han madurado muchísimo en entender el valor y la necesidad que tienen en incorporar redes sociales corporativas para su ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque, de hecho, en las empresas trabajan personas conectadas. Entonces, es una necesidad que la empresa dice, vamos a ver, si yo, incluso directivos, dicen, si yo en mi vida privada ya utilizo esa conectividad, esa colaboración, ¿cómo puede ser que mi negocio no lo utilice? ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay una maduración natural y, a medida que, además, hay casos de éxito, como es el caso, por ejemplo, que hemos hecho acá en México de Starbucks, que automáticamente ha publicado su caso de éxito, su red social corporativa, que es Concincro, y ha publicado el antes y el después. Y es una gran corporación referencia de mercado. Y empiezan a publicarlo grandes corporaciones mexicanas, por ejemplo, o internacionales, sus casos de éxito, eso, indudablemente, genera un efecto imitación, un efecto confianza en otras corporaciones. Entonces, es imparable. Es decir, el tema de redes sociales corporativas, como dice McKinsey o como dice Garner Group, es un mercado que en el 2014 está proyectando 4,5 billones de dólares en las 11 economías más avanzadas del mundo, para proyectar en el 2015 6,5 billones de dólares. Esto, indudablemente, está indicando la explosión de las redes sociales corporativas. El sector del enterprise social business es el sector que más está creciendo en el sector tecnológico. Y es imparable porque buscar productividad, competitividad, eficiencia, es un requerimiento obligado de todas las empresas en un mundo competitivo donde el rápido se come al lento y nunca más el grande al pequeño. Así es. Es muy cierto. Ahora, el tema de seguridad para todas estas empresas es muy importante, independientemente de las políticas que tengan de uso de las redes sociales. Está claro. Es que el tema de seguridad en el tema de redes sociales corporativas es todo. ¿Por qué? Porque en una red social corporativa lo que estás transaccionando es con información y con procesos y con conocimiento corporativo, core business, que no debe ser conocido fuera de tu ámbito del ecosistema social corporativo. Es el core business del negocio. Entonces, la seguridad en el tema de redes sociales corporativas cobra una importancia de día vital. Pero, ¿qué ocurre? Como siempre digo a mis clientes, y nadie me ha dicho que no tengo razón hasta ahora, todos los tíos a nivel internacional que yo he hablado con grandes preocupaciones, yo siempre digo, la red social corporativa de tu empresa con ciclo es mucho más seguro que tu sistema transaccional. Y no digo que su sistema transaccional no sea seguro. Digo que su red social acopla tecnología que da muchísima más seguridad que el que tiene actualmente. Entonces, puede ser que tenga un nivel de seguridad ahora transaccional y él esté tranquilo, pues la red social corporativa viene con estándares de seguridad mucho más altos. Primero es a nivel de arquitectura. Es decir, tú en una red social corporativa, en una plataforma, digamos, completa como es Syncro, porque hay mucho software de bajo nivel que es software, que no es plataforma social. O sea, Syncro es una plataforma colaborativa y, en cambio, hay soluciones que son software, que es muy diferente, ¿no? Lo que son plataformas colaborativas, que no hay tantas a nivel mundial, lo que te permiten es que el deployment de tu red social, tú puedas elegir el tipo de arquitectura que quieres. Es decir, puedes hacer una arquitectura pública, de cloud pública, puedes hacer una arquitectura de cloud privada, o podrías hacer una arquitectura de on-premise, es decir, en tu propio data center. Entonces, ¿qué ocurre? Porque a nivel de seguridad ya es el cliente el que elige dónde o realmente o psicológicamente está más seguro. Porque a veces la seguridad es psicológica. Es decir, a lo mejor objetivamente tienes menos seguridad, pero psicológicamente crees que tienes más, ¿no? Pero bueno, lo eligen cliente, lo eligen los CEOs de la compañía, y ahí Syncro pues se adapta a la decisión corporativa. Y después el proveedor de cloud. Syncro juega con todos los proveedores de cloud que hay a nivel mundial. Él tiene indudablemente el proveedor líder mundial, que hoy en día es Amazon, pero después tiene asociaciones con nuevos players de cloud a nivel nacional, como puede ser Telefónica, Telecom, Telmes, Astel, bueno, proveedores locales, ¿no? Entonces, claro, también el proveedor, hay un tipo de seguridad que es donde quiero alojar los nodos de mi red social corporativa. No me importa alojarlos fuera de mi país o los tengo que alojar en mi país. Y después, además de eso, indudablemente, la seguridad de los proveedores cloud es la más completa que hay. Por eso hoy en día en arquitecturas cloud de grandes proveedores están alojando gobiernos, grandes corporaciones, etc. Y después hay el concepto también que los estándares de tratamiento de la información que hay, pues Syncro es de las pocas plataformas que tiene conseguido el ISO 27001, que lo que está diciendo el ISO 27001 es que todos los procedimientos de tratamiento de la información son seguros y son fiables, ¿vale? Entonces, claro, todo el conjunto de seguridad física, lógica y de tratamiento que tiene hoy en día una cloud es superior a la infinidad de sistemas transaccionales que muchas veces hay en el cliente, que no quiere decir que el cliente pueda también incorporar su red social corporativa dentro de su data center, como es el caso de on-premise. Entonces, hay muy pocas soluciones en el mercado que permiten esa flexibilidad de arquitectura. ¿Planes de Syncro a los próximos seis meses a integrar tecnologías, a integrar nuevas usos, capacidades? Bueno, nosotros somos una empresa que, como digo, es modelo de competición. ¿Cooperamos o competimos? Depende de lo que nos encontramos en frente. Somos amigos, entre comillas, de nuestros enemigos y somos enemigos de nuestros amigos. No, siempre somos amigos de nuestros amigos y de los que son competidores también podemos ser amigos. Porque yo creo que estamos en el mundo de la colaboración. Es decir, sería un poco absurdo decir que estás en el mundo de la colaboración y no colaborar incluso con tus competidores para dar una mejor solución al cliente, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando en la incorporación de nuestros dos grandes players tecnológicos. Por un lado, Microsoft y por otro, Google, ¿no? Nosotros no somos enemigos de ninguno, somos amigos de los dos, que son dos grandes players de software a nivel mundial. Entonces, estamos integrando Syncro que integre las capas de top collaboration que tienen ambos, uno con Office 365, otro con Google Apps, ¿no? Seguiremos integrando todo el mundo de Microsoft, como estamos ahora, hemos lanzado toda la integración con Outlook, hemos lanzado todo el tema de un widget Windows para que desde el escritorio Windows puedas hacer la red social corporativa de Syncro, que la gente sin cambiar la usabilidad desde su Outlook pueda acceder a su red social corporativa. Esto está teniendo mucha, muy buena aceptación aquí en los grandes clientes corporativos en México. Vamos a seguir avanzando en la integración de Google Docs, indudablemente, y de Google Apps, donde estamos muy avanzados. Vamos a seguir integrando soluciones de Enterprise Social Business para aquellas grandes corporaciones que tengan iniciativas departamentales y hacerle que integren y que rehusen sus inversiones. Vamos a seguir integrando soluciones, indudablemente, de almacenamiento en cloud, para aquellas empresas, sobre todo pymes, que ya tienen repositorios cloud y que cuando llega a su red social integramos y no obligamos a migrar. Vamos a seguir evolucionando y toda la integración con SharePoint, como uno de los content management systems más extendidos en el mercado. Y vamos a seguir integrando, pues, RPs, CRMs, Business Intelligence, que es decir, sistemas transaccionales para que nuestro cliente, que cada vez nos demanda esto, pues pueda tener una auténtica capa social que, aparte de ayudarle en tener una mejor colaboración, mejor comunicación, mejor interacción, mejor gestión del conocimiento, también sea la capa social la gran integradora de toda su arquitectura tecnológica de procesos y servicios. Ok. Pues estuvimos con José Vicente, de Syncro. Muy bien. Muchas gracias.